Profética, se llama La poesía, que escribió el 17 de octubre y publicó, de 1916 y publicó en la Estrella de Panamá. ¡Qué inaccesible espléndez y qué lejos, pero hasta mí descienden tus reflejos como la luz de un sol a un mar en calma! Y cual refleja su blancor la luna en el farfir de límpida laguna, tú reflejas tu espíritu en mi alma. Aunque alejes de ti, de mí, perdón, tus formas bellas, aunque por siempre esquivas mis halagos, tu alma desciende a mí como a los lagos en la noche descienden las estrellas. Como la estrella de Belén destellas y yo soy uno de los reyes magos, yo del sino burlando los amagos he de acercarme a la región que huellas. ¡Qué inaccesible espléndez, mas un día hemos de hallarnos en la misma vía y entrelazarnos con gentil decoro! ¡Oh, Virgen, que destellas a lo lejos y que viertes en mí puros reflejos, como en los lagos las estrellas de oro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!